Hablábamos precisamente sobre este convenio o ese subsidio que dará el gobernador Adán Augusto López Hernández o que anunció la semana pasada, en el cual mencionaba un subsidio del 50% a usuarios de luz que consuman hasta 450 kilowatts bimestrales, además del apoyo alimentario a 150 mil familias para hacer frente a esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Y por esa razón, Marbella, y porque a partir de este anuncio nos surgieron muchas dudas de, bueno, ¿y cuánto consumo? Yo, usuario, yo que estoy en Ixacomitán, en Balancán, en Cárdenas, ¿cómo saber cuánto estoy consumiendo o cuántos electrodomésticos debo de tener en casa para que pueda estar abajo de los 450 kilowatts bimestrales? ¿Sí? Sí. Hay quien en este momento nos está escuchando y tiene una televisión, tiene un aire acondicionado que es vital en Tabasco, tiene una licuadora, un refri, una lavadora. Estarán, cabrán, en estos 450 kilowatts. Y para ese tema en particular, Marbella, pues tenemos en la línea, a través de Skype, precisamente a el ingeniero Jacinto Muñoz Utrera, Marbella. Él es el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Tabasco, AC, al cual agradecemos su participación el día de hoy y que nos está acompañando precisamente para orientarnos sobre esto que se está, estas dudas que se plantean a nivel Estado. Muy buenos días, Jacinto. Buenos días, Jorge. Pues cuéntanos. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todo tu auditorio, a la orden, aquí como siempre. Gracias. De entrada agradecerte que nos hayas contestado, porque sé que estás ocupado y que vas a trabajar en estos momentos. Pero, nos queda esa duda. Yo ya escuché al gobernador del Estado, ya dijo 400 kilowatts bimestrales, pero, ¿qué necesito? Porque incluso veíamos memes en redes sociales donde aparecían personas o familias con un quinqué en la mesa, con una veladora en el cuarto, porque decían, oye, yo quiero entrar dentro de ese subsidio. ¿A quiénes va dirigido este apoyo? Sí, mira, buenos días a todos. Nuevamente a tu amable auditorio. Nosotros celebramos que el gobierno del Estado esté apoyando a las clases más necesitadas. Efectivamente, es un subsidio que va dirigido a las clases extremadamente necesitadas. ¿Por qué? Porque el subsidio es para los que consuman 450 kilowatts bimestrales o menos. Entonces, nos dimos a la tarea de hacer una tablita por ahí promedio del consumo de aparatos electrodomésticos. Entonces, hicimos un ejercicio donde definitivamente el que tenga un clima, un clima de una tonelada en su domicilio, ese definitivamente está fuera de ese subsidio. ¿Por qué? Porque un mini split de una tonelada que consume 1160 watts, si lo usamos en promedio 8 horas diarias, al mes serían 240 horas, y entonces en el mes estaríamos consumiendo 278 kilowatts, ¿verdad? Si vemos 450 kilowatts en el bimestre, quiere decir que en un mes lo máximo que tendríamos que consumir serían 225. Entonces, con el consumo de un solo clima, ya estamos fuera de ese subsidio. Entonces, por eso decimos, es un subsidio para personas de muy escasos recursos y definitivamente que no tengan en uso un clima. Ahora, cuando dices personas de muy bajos recursos, Jacinto, cuando dices personas de muy bajos recursos, ¿te refieres a que en su casa solo tengan un foco, un ventilador y un refrigerador a lo mucho? Ándale, así es. ¿Por qué? Porque un refrigerador, ese se utiliza las 24 horas, y es un artículo de primera necesidad, porque si no, ¿cómo guardamos nuestras cosas? ¿Cómo enfriamos nuestra agua? Exacto, ¿no? Lo que compramos, las verduras, todo eso, ¿no? Ahora. Pero si vemos los consumos, fíjate, un refrigerador se consume 250 watts, aproximadamente, un refrigerador pequeño, y lo usamos las 24 horas, entonces en el mes nos da un consumo de 180 kilowatt horas. Entonces, si tenemos un ventilador de piso que tiene un consumo mensual aproximadamente de 30 kilowatt horas, y cuatro focos de 60 watts, que son los que se utilizan generalmente en las comunidades, tendrían un consumo de 36 kilowatt horas. Entonces, si sumamos esas tres cosas, tendríamos 246 kilowatt en un mes, ¿verdad? Y estamos dejando fuera la plancha, la televisión, la cafetera, la licuadora, la lavadora. La radio incluso, ¿no? Inclusive un radio, ¿verdad? Entonces, por ahí también, yo había marcado en la tablita por ahí que tenemos aquí a la vista. La estamos mostrando. Había marcado en color amarillo, con el uso de una plancha, un refrigerador, una televisión de 30 pulgadas, un ventilador, los cuatro focos, una radio, una licuadora y una lavadora. Con lo que se usa más o menos, consumos promedios, andaríamos en un consumo mensual de 312 kilowatt horas. Entonces, por eso les digo, el que tenga todo eso, ya es una persona que se sale del esquema de los 450 bimestrales. A ver, para que yo lo entienda y que nuestros radioescuchas y quienes nos siguen a través de plataformas digitales lo podamos ir comprendiendo. Digerir, claro. Dice, si yo tengo un mini split, escuche usted y haga su palomazo en este momento, vaya marcándolo. ¿Tiene un mini split o un aire acondicionado? ¿Tiene usted una plancha? ¿Tiene usted un refrigerador? ¿Tiene usted una televisión? ¿Tiene usted un ventilador de piso? ¿Cuatro focos? ¿Una cafetera, una computadora, una licuadora, una radio, una lavadora? Ahora, invariablemente ya quedaste fuera de estos 400 kilowatts horas. 450, Jorge. 450 kilowatts horas, ¿no? Sí, así es. Bimestrales. Bimestrales, Marbella. Entonces, sí, de verdad va enfocado este apoyo a las personas que no tienen... Bueno, a ver, de entrada, Jacinto, para que vayamos haciendo... No nos hables en kilowatts, háblanos en pesos. Ah, bueno, vámonos en pesos. ¿Cuánto se paga por 400 kilowatts horas? Mira, si nosotros hacemos cuentas en pesos del consumo que nos va a... del recibo que nos va a llegar ahorita en los primeros días de mayo, que comprende el segundo bimestre, comprende marzo-abril, el consumo de 450 kilowatts horas durante marzo-abril tendría un costo de 341 pesos. Que lo estoy mostrando ahorita a través de las plataformas digitales. Es decir, 75 se irían por .835, que es esta tablita en la cual se dicen que vas quedando dentro de los parámetros, ¿no? ¿De consumo o de la tarifa? Sí, estamos hablando que todos los que tienen la tarifa 1F... Ajá, ok. Ajá, sí. Entonces... Entonces, los que tienen la tarifa 1F, el segundo recibo bimestral, que es el que comprende marzo-abril, los primeros 75 kilowatts serían a .83 centavos, los siguientes 125 a un peso con un centavo, y los siguientes 250 para completar los 450, serían a .61 centavos. ¿Por qué? Porque ya estamos pensando que durante marzo nada más consumieras 200 kilowatts, y durante abril, 250. Si recordamos, afortunadamente, a veces decimos que las desgracias no vienen solas. Ahorita que estamos consumiendo mucho más en nuestros hogares, nada más fue un mes caro, el mes de marzo. A partir del primero de abril, ya estamos en la tarifa de verano, y estamos con la tarifa 1F en periodo de verano, ya estamos teniendo mejor subsidio. Y, por ejemplo, y lo que esperamos para el mes de mayo o junio, que ya sería al 100% con la tarifa de verano, los 300 kilos serían a .61 centavos, si notamos, están más baratos que los de marzo, ¿verdad? Sí. Para que nos sigan plataformas digitales, estamos mostrándolos. Es para aclararle a quienes nos escuchan en radio, que lo estamos mostrando en plataformas digitales, cómo estás realizando el cálculo, Jacinto, para que cuando tenga tiempo vean esa transmisión. Y entonces, los siguientes 150 son a .77 centavos, lo cual nos da que el que consuma 450 kilovadora durante el mes de mayo o junio pagaría 299 pesos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si el gobierno va a subsidiar, el gobierno estatal, el 50% de esos montos. Entonces, del mes de marzo a abril, sería el monto total 341 pesos. El 50% subsidiaría el gobierno. Como 170 pesos. 170 pesos aproximadamente. Alguien podría decir, a ver, 170 pesos es muy poquito. Pero, a ver, yo les pongo un ejemplo muy facilito. Si yo soy el que doy, agarro y digo, yo lo voy a donar a 100 mil personas y les voy a dar 10 pesos a cada uno. Yo, el que recibe, dice, oiga, me está dando 10 pesos, es muy, no es nada. Sí, pero yo para darle 10 pesos a esas 100 mil personas necesito un millón de pesos, ¿verdad? El que da es bastante, pero el que recibe es poco porque son muchas las personas. Entonces, debemos de agradecer que, aunque sea poquito, pero es un apoyo que nos están dando. Oye, Jacinto, pero es que nos queda la duda, porque, por ejemplo, este apoyo está dirigido a las personas que, de verdad, están en muy malas condiciones económicas. ¿Sí? Exacto. Porque solamente les da para tener un ventilador, cuatro focos y un refrigerador en su casa. Es correcto. Pero la clase media-baja o la clase baja, igual batalla día a día. Digo, tendrá más artículos, pero posiblemente los esté pagando. O le costaron el dejar de comer, de salir, de cosas básicas, para poder tener esos electrodomésticos en su hogar. ¿Por qué no hay apoyo para ellos, Jacinto? O sea, es decir, ¿por qué no hay apoyo para la clase media-baja, o la baja, que es la gran mayoría del Estado, en este tema? No, no, Jorge. A ver, debemos de poner las cosas en su contexto real. Sí hay apoyo para la clase media. Acuérdate que ya estamos en periodo de verano, en la tarifa 1F. En periodo de verano, la tarifa 1F, tenemos hasta 2.500 kilowatt hora. ¿Ya? Entonces, estamos fuera de esos 450. Pero ya tenemos un apoyo que había sido logrado anteriormente con los 2.500 kilowatt que tiene la tarifa 1F durante el periodo de verano. O sea, el apoyo para la clase baja es la tarifa 1F, la que ya estaba antes de la contingencia del COVID-19. Así es. Y hay otro apoyo adicional, todavía podríamos decir que para la clase media, media-alta, que sus consumos, a veces ni la tarifa 1F en verano les alcanza porque consumen más de 2.500 kilowatt. Ahorita, en el decreto que acaban de sacar por ahí, están hablando de que todo el que se pase de 2.500 kilowatt durante el periodo de contingencia no será considerado a tarifa DAC. A ver. ¿Por qué es eso? ¿Por qué es eso? Porque la tarifa DAC es cuando tú consumes durante tres meses consecutivos más de 2.500 kilowatt. Entonces, quiere decir que los 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 consumos medios y los los consumos residenciales medios y altos también también tienen un subsidio. A ver, hay baja, Cinto, para que la gente nos vaya entendiendo sobre esto que mencionas. CFE emitió un comunicado el día 18 de abril de 2020. Para que nos sigan plataformas digitales, este es el comunicado que emitió la Comisión Federal de Electricidad y dice CFE mantendrá a hogares mexicanos en tarifas de bajo consumo. Aunque sus hogares incrementen su consumo de energía eléctrica, no caerán en la tarifa de alto consumo que es la DAC, la que tú nos mencionas. Y dice este informe, atendiendo el mandato del presidente de la República, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitieron este acuerdo publicado el 17 de abril en el que permite que los usuarios domésticos de la tarifa 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F que sería el Estado de Tabasco permanezcan en esta sin considerar los incrementos que se presenten en sus consumos durante el resguardo domiciliario a consecuencia de la emergencia sanitaria. Este acuerdo protege a 39 millones de hogares atendidos por la Comisión Federal de Electricidad y ayudará a cuidar su economía en estas circunstancias difíciles porque ningún usuario, por lo que ningún usuario de esas tarifas será reclasificado a la tarifa doméstica de alto consumo. A esto es a lo que te refieres, Jacinto. Exacto. Si recordamos, todas las tarifas domésticas son consideradas de bajos consumos o de medios consumos. La tarifa DAC es una tarifa de alto consumo para los que tienen mayor de 2.500 kilómetros. Y hasta el día de hoy esos no tienen subsidio. ¿Y para los comercios? Sin embargo, nosotros sabemos que ahorita todos los que estamos resguardados en nuestras casas, pues necesariamente el que tiene su climita lo va a prender en el día o en algún horario por ahí y pudiera rebasar los 2.500 kilómetros. Entonces, eso es lo que dice CFE. No se preocupen 38 millones de hogares si rebasan ese consumo de 2.500 exclusivamente durante el periodo de contingencia. Porque dice, a los 7 días que termine la contingencia se termina ese periodo. Entonces, si tú consumes más de 2.500 durante ese periodo te voy a seguir considerando como tarifa de medio consumo. No te voy a pasar a la tarifa DAC. Eso es lo que dice ese acuerdo. Ingeniero Jacinto Muñoz le saluda Marbella Suárez. Entonces, vamos a traducir toda esta explicación que nos ha dado usted muy puntual y de una forma con terminología. lógicamente que lo podamos entender más desmenuzado, digámoslo así, porque bueno, pasó lo siguiente, el viernes se da este anuncio, se dio a conocer este subsidio, hay quienes seguramente pensaron y dicen, pues vamos a darle el aire acondicionado total, porque la realidad es de que el calor apremia, el tema es de que todo mundo dice, bueno, pues me van a subsidiar, pues vamos a darle al clima, no es así, cómo se le traduce, cómo se le dice a la gente que esto no es así, porque pueden pensar, ah bueno, si pagaba yo 800, voy a pagar 400, y no es así. De entrada, si ya pagabas 800, ya no estabas dentro de los 400 kilowatts minestrales, ¿verdad? Entonces, vamos a hablarlo de una forma más, ¿qué será? Con peras y manzanas. Exacto, así, para que nuestra gente lo entienda. Sí, mire, son dos cosas diferentes, a ver, la primera, el anuncio que hizo el gobierno del estado de subsidiar 450 kilowatts va dirigido al sector de consumo muy bajo, ya abrimos por ahí solamente el que tenga dos, tres aparatos en su casa. Nos queda claro, un refri, un ventilador y cuatro pocos. El que tenga un refri, que tenga un ventilador y tenga cuatro poquitos, a esos es que va dirigido el consumo de los 450 kilowatts. Del anuncio del gobernador del estado. Sí, eso es lo que está aportando el gobierno del estado. Ahora, el otro, el comunicado, más bien no comunicado, el acuerdo que sacaron en el diario oficial la CFE, esa habla de los consumos, de los, habla de 39 millones de mexicanos, o sea, habla de, no habla de Tabasco, habla de todo el país. El país. Incluyendo a Tabasco, obviamente. Entonces, ahí habla de que todos los usuarios, usuarios de consumos medios, o sea, cuáles son los que utilizan la tarifa A, la tarifa 1, la B, la C, la D, la 1F inclusive, ahí la pone. Entonces, todos los que utilicen eso y que se consideran tarifas domésticas de medio consumo, que sabemos ya por, por tanto que hemos comentado, que tenemos hasta 2,500 kilowatts en el bimestre durante el periodo de verano. todos los que no nos pasemos de esos consumos estamos ya con un subsidio y dice, se ve, pero qué pasa si la gente va a estar guardada en su casa y va a prender el clima, como bien lo está diciendo Marbella, ¿verdad? Y que va a suceder con esos calores. Anteriormente, si tú pasabas, en automático te pasa tarifa DAC y en tarifa DAC todos los kilos o adoran, ahí ya no tienen subsidio y todos te los consideran a más de, a tres pesos todos. O sea, tres pesos por 2,500, ¿no? Hay, ya por último Jacinto, ya nos tenemos que ir a la pausa comercial, ¿hay algún apoyo dentro de todo lo que tú estás viendo tanto de apoyo estatal como Comisión Federal de Electricidad para los comercios? Para la tarifa comercial? No Jorge, hasta ahorita, hasta ahorita no, no hay ningún apoyo en ese sentido y es lo que las pymes y los microempresarios han estado solicitándole al presidente López Obrador que también, así como se benefició los 39 millones que está hablando CFE, pues hay muchos comercios, oficinas, pymes, micronegocios que necesariamente están, eso ya es otro tipo de tarifa porque generalmente tienen su subestación propia, tienen tarifa OH, OM, o lo que eran, sí que ahora ya les cambiaron el nombre y este, y habían dicho por ahí que van a buscar los esquemas para que ellos también gocen de cierto beneficio porque no, tampoco debe de haber mexicanos de primera ni de segunda. Además son los que generan empleo y movilidad del dinero aquí en el estado, ¿no? Circulante, así es. Bueno, pero lo mismo nos dijeron con la tarifa 1F que estaban viendo el apoyo para los comerciantes y empresarios y pues hasta ahorita estamos por ver. Jacinto, te agradecemos de verdad, Jacinto Muñoz Utrera, presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricista de Tabasco, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada, que nos hayas explicado así con peritas y manzanas qué necesitamos tener en casa para no pasarnos de los 400 kilowatts, los beneficios del comunicado de la Comisión Federal de Electricidad, y que nos hayas tomado la llamada esta mañana porque tienes trabajo, Jacinto. No, al contrario, Jorge, muchas gracias, efectivamente, tenemos trabajo en casa, afortunadamente, y yo creo que somos de los privilegiados que podemos decir, no todo es malo, hay que quedarse en casa, hay muchas cosas que hacer en casa y sobre todo atender las recomendaciones de la Secretaría de Salud por el bien de todos. Excelente, pues gracias de verdad, nos escuchamos y estamos ahí atentos a tus llamadas o a lo que tú nos indiques para poder orientar a nuestros amigos en radio y en redes sociales. Hasta luego. Con todo gusto, con todo gusto, hasta luego.